Raíz cuadrada de 4 sesenta y cuatro avos, siempre que una raíz cubra a toda una fracción, esa raíz le corresponde tanto al de arriba como al de abajo, así. Ahora, para hallar raíces cuadradas siempre se multiplican dos números iguales que multiplicados me de el número que esté adentro. Por ejemplo acá, a ver, dos números iguales que multiplicados me de 4, fácil, 2 por 2 es 4, acá están los dos números iguales, por eso toda esta raíz vale 2. Abajo igual, para que me de 64 sería 8 por 8, números iguales, por eso toda esta raíz vale 8. Se puede simplificar, ¿verdad? Porque el 2 y el 8 tienen mitad, así que mitad a mitad a cada uno. Arriba a la mitad de 2 es 1 y abajo a la mitad de 8 es 4. ¡Y listo!